En el colegio deportivo se realizó la última etapa de inscripción de los colegios municipalizados previo a lo que será la alargada este domingo a partir de las 9 de la mañana. Competirán alumnos entre 10 a 18 años, los padres apoderados y todas aquellas personas que les gusta estar en contacto con la naturaleza y practicar deporte, en este caso la corrida. Sammy Murillo, jefe de deporte de la Comudesi, se refirió a la actividad a desarrollar este domingo. Incentivando la participación de los jóvenes en la gran corrida Milo para este domingo a las 9 de la mañana, así que en el estacionamiento lunar lo esperamos a todos con grandes concursos, premios y a todas las familias deportivas. Bueno, esta es una iniciativa de Cormudesi Deporte, en la cual invitamos a toda la comunidad a participar por una calidad de vida de nuestra ciudad. El colegio municipalizado que lleva más competidores tendrá un premio de 500.000 pesos en la implementación deportiva. Los ganadores de las diferentes categorías tendrán derecho a recibir 100.000 pesos. Las inscripciones están abiertas y se podrán hacer también en el lugar de la competencia, es decir, el frontis de la Universidad Arturo Plath.